hola manitas y bienvenidos un día más a calina manualidades mágica en el vídeo de hoy reciclaremos un bote de plástico para convertirlo en esta preciosa casa para las hadas también nos servirá como lámpara ya que dentro le meteremos luz fíjate manita de qué manera tan sencilla y tan económica podemos hacer algo bonito así que si te gusta lo que ves quédate y comenzamos y 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 comenzamos con la lista de materiales para esta manualidad utilizaremos un bote o tarro de plástico sobre todo si eres menor para evitar que se te caiga y se te rompa silicón frío silicón caliente en su defecto tijeras utilizaremos también distintos tipos de foami todos en colores lisos para lo que es montar la casita ya después podemos utilizar alguno brillante para las decoraciones pero eso lo iremos viendo a lo largo del vídeo y os voy especificando qué color lleva cada cosa y y y comenzaremos forrando una media bola del número 3 es lo que será nuestra seta la setita que irá en el techo con esta regla de círculos iré marcando seis circulitos que le pondremos a nuestra seta serían las pintitas blancas no os preocupéis que os dejo los moldes manita os recomiendo que para estas pintitas igual que a las hojas y un montón de cositas más que pondremos para decorar le demos calor con la plancha o con lo que utilicemos para darle termoforma a la goma eva para que nos quede más bonito ya sabes que si eres menor tienes que necesitar la ayuda de un adulto esto que veis son tiras de un centímetro más o menos que voy cortando con una formita en plan maceta que es lo que haremos nuestras tejitas yo no estoy contando ni cortando cantidades específicas manita un poquito al ojo lo estoy haciendo ahora como veis voy a cortar igual unas tiras de centímetros centímetro y medio en este color gris cortaremos e igual en forma de maceta para las ventanas y después cortaremos unos rectangulitos o cuadraditos como más os gusten yo he cortado varios tamaños para hacer una especie de bloques que van o de piedritas que van al lado de la casa ya veréis la única diferencia de esto es que los hombre haré con dos grises diferentes manita recordar que a estas piezas al igual que a las tejas y las manchitas de la seta se le da termoforma o sea le daremos calor ahora estoy marcando y cortando lo que va a ser la cruz de madera que llevan nuestras ventanas también luego las termoformaremos y le daremos color aquí estoy cortando dos tiras más anchas que estoy enrollando que veréis después para lo que las utilizo va a ser la decoración alrededor de nuestra puerta y comenzamos a cortar hojas como veis yo lo hago un poquito a lo loco no tengo una medida exacta y usaré tres colores no os preocupéis de todas maneras manitas que a vosotros os dejaré tres tamaños para que los podáis hacer yo lo hice así a lo loquito la verdad que no quedó mal el resultado como podréis ver estoy usando tres tonos diferentes y a los tres los hombre haré con tres tipos diferentes de color ya veréis a continuación como lo hago lo bordearé alrededor y luego simularé unas tres tiras al medio es fácil manita muy sencillo como veis yo doy sombrita y estré un poquito con el bastoncillo o botonete muy fácil incluso hasta con el dedito lo que pasa que de esta manera es más limpio sencillito manitas no tiene mucha cosa al trabajo por cierto que se me olvidaba manita para sombrear primero vamos a dejar todo termoformado nos va a ser más cómodo y más fácil las tejas manitas las podéis hacer incluso un color más oscuro e incluso más cortas para mi gusto las mías quedaron un poco largas os voy a dejar en la plantilla un modelo un poquito más pequeño y aquí lo que os digo de la hoja veis estoy marcando por los lados primero la parte de atrás no hace falta porque no se va a ver y después le hago como tres rayitas que difumino también y manitas aquí os voy a pasar un tip si para el verde oscuro no tenéis ningún tono que se asemeje a vuestra goma eva o fumi podéis pasarle con marrón o con negro incluso y veréis que el efecto también queda bonito también sombraremos las maderitas de nuestras ventanas las sombraremos y las dejaremos termoformadas también preparadas para luego pegar en nuestra ventanita y ahora vamos con la puerta manitas como veis la marcaré y le haré como la forma de unos tablones y de las aristas de la madera luego la sombra haré para darle un efecto más realista quiero hacerla un poquito más clásica metiéndole blanco y luego fucsia el problema es que el blanco que yo tengo no sé por qué no está funcionando bien y no se nota pero si lo hacéis con un blanco que funcione bien veréis la diferencia en la puerta por cierto manitas tanto la puerta como las tiritas que van ahora atravesadas como los tornillos también los he termoformado todas las piezas que vayan encima de la casita van termoformadas ya que es un efecto redondo que tenemos que mantener durante toda la manualidad y ahora vamos con la parte más importante vamos a montar nuestro tronquito donde se supone que está construida la casa de nuestra hada ojo manitas que también puede ser la casa de un duende todo ser místico tiene cabida en ella pero bueno a lo que seguimos recordaros que tenéis que pegarla con mucho cuidadito mucha paciencia y también por debajo muy importante manitas si podéis marcar las ventanitas antes de pegarla al bote genial porque después os puede costar un poquito más hacerla esta parte es muy importante manitas tomarlo con mucha calma y pegarlo bien que os nos quede lo más pegadita y definido posible porque de ello dependerá que nuestra casita nos quede recta y y aquí como veis le estoy pegando un trocito de goma eva y luego le daremos la formita de la base como podéis ver aquí está el caso que os dije antes de que las ventanas son un poquito más difíciles cortar las puestas pero que tampoco es que sea nada muy grave si más cómodo haciéndolo antes eso es a vuestra lesión también manitas y ahora con esta tira la enrollaré y la pegaré en nuestra base para tapar esa unión y quedarnos más curiosito curiosito y y y continuamos con la construcción de nuestra casa ahora vamos a montar nuestras ventanas primero le pegaremos los tabloncitos de madera y luego le añadiremos la piedrita que lleva alrededor si os fijáis pongo una hacia arriba y otra hacia abajo para que veáis que forma más bonita primero voy a hacer los cuatro picos veis el lado más pequeño hacia adentro y el lado más grande hacia afuera y después las iré turnando fijaos bien como lo hago en el vídeo manita porque esto es lo que le hace ese efecto tan bonito veis lo que os digo manita ahora ponemos al lado contrario y así hasta rellenar toda nuestra ventanita y 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 una vez acabemos con las ventanas vamos con la puerta y 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 le llegó la hora a nuestras piedritas Que pegaremos en conjuntitos Intentaremos parejitas por cada lado Y luego si nos sobran Seguiremos hacia la parte de atrás de la casita Pero estas también manitas a vuestro gusto Aquí las podéis elegir y poner como queráis Fijaos que yo incluso hice distintos tamaños Para que quedara más curioso No sé si podréis ver a lo que me refería Con los tonos de grises Parece que la piedrita está como más sucia Más cerquita del suelo Y la de la ventana está más limpita la piedra ¿Podéis ver la diferencia? Y vamos con la última parte ya de decoración de nuestra casita Vamos a poner las hojas, las flores Todo lo termoformaremos manitas Y también a gusto vuestro Yo voy a poner del lado izquierdo al derecho Una tira de hojitas y luego le meteré flores Y por detrás para tapar la unión también lo haré Y también colocaremos los tornillitos en nuestra puerta Y yo como pomo le pondré una perlita adhesiva que tenía Pero le podéis poner lo que queráis Y yo como pomo le pondré una perlita adhesiva que tenía Aquí como podéis ver manitas Le estoy pegando unas piedritas a cada flor Para darle un toquito más brillante Si es que a mí me encanta un brillante para las manualidades ¡Qué bonitas quedan! Y ahora sí que estamos terminando Ya pegamos nuestras hojas, nuestras flores a gusto Y damos por terminada esta manualidad Al no ser que le quieras añadir algo más A mí me faltó manitas hecha de menos un farolillo en la puerta Pero ya eso era complicarnos mucho la vida Además veréis que esta manualidad tiene truco Porque dentro le vamos a meter una luz de pila Veréis el efecto tan bonito que hace ¡Gracias! 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 y llegados a esta parte manita la pregunta es obligatoria que os ha parecido la manualidad ya sabéis que a mí me ha encantado solo espero que te diviertas y te sea tan fácil como a mí y ya sabes que te digo lo de siempre que si te gusta le deja like si te gusta lo que hago te suscribas y no te olvides de darle a la campanita para que youtube te avise cada vez que suba vídeos y por supuesto compártelo si puedes porque así daremos la oportunidad a otros manitas de poder disfrutar de esta manualidad así que manitas como siempre os digo y sin más que agregar me despido hasta el próximo vídeo chao manitas